Reflexionando, el amor, el amor es tan importante como la comida, solo que el amor alimenta el alma. Amigas, amigos, no hay que estar desnutridos, no hay que estar en clenques, no hay que estar debiluchos en las cuestiones del amor. Siempre hay que fortalecer al amor con el alimento del alma.